Las mises de todos los tiempos para un desfile benéfico se juntaron y nosotros en Backstage las encontramos ¿Lista para volver a desfilar con la banda? Sí, estoy un poquito nerviosa, te cuento, pero bueno, feliz de apoyar a Manaví Sí, un poco nerviosa ¿Nerviosa? No, porque es por Manaví, nosotros somos de Manaví, así que estamos felices de apoyar la causa Ya ahí, a los años, un poco nerviosa ¿Hace cuánto tiempo no se ponía la banda? 16 años 17 Nerviosas, como la primera vez A los tiempos en pasarelas A los años Esto es como la reunión del colegio, se juntaron todas Uf, de 1902 hasta 2016 De 1902 2012 presente Presente haciendo barra, fuerza ¿Sí me incorporan al grupo de mises? Claro, por supuesto, si quieres te presto de una vez la banda, no la tengo ya Yo soy reina del barrio nomás Veamos si le luces Mira mamá, soy vieja Ecuador La corona, la corona La lágrima, la lágrima La paradita, la paradita de las mises del piecito adelante ¿Ya? El piecito adelante Ya, y eso te estiliza la figura y ya no te van a decir que eres machona Muchos años ¿Ya practicó el saludito? No, eso dice todo el mundo que saludamos así Pero nada que ver, yo de un saludo normal O sea, ahí A ver, saluda ñaña Ella su belleza y sus mejores galas mostraron Pero todo lo recordado es para ayudar a nuestros damnificados Así es, hoy nos hemos unido las representantes del Ecuador de todos los tiempos Para ayudar a Manaví, para seguir sensibilizándonos por nuestra gente Y bueno, darles ese empujoncito que necesitan Y como este evento contó con casa llena Seguramente será mucha la ayuda que brindarán Nata Cassette En corto